Toledo, Cuenca y Albacete están en alerta este viernes por altas temperaturas. Protección Civil y la Agencia Estatal de Meteorología han activado la alerta roja. Se espera que estas altas temperaturas continúen hasta el domingo. Casi 34 grados y no son ni las 11 de la mañana. Así despertaba Toledo este viernes cuando la Agencia Estatal de Meteorología advertía días antes de alerta roja por altas temperaturas. Según el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla-La Mancha, Ricardo Torrijo, se debe a una invasión de aire cálido africano. Temperaturas excesivamente elevadas para el mes de agosto, según Torrijo. Climatologicamente las temperaturas están siendo muy altas, pero todavía a primeros de agosto es de esperar que muchos años haga calor. Lo que pasa es que estas temperaturas son excepcionalmente altas. Es por eso por lo que Torrijo recordaba los consejos de Protección Civil para hacer más llevadero este calor y evitar problemas. Limitar la exposición al sol, permanecer en lugares protegidos el mayor tiempo posible y bien ventilados, tener en cuenta que al entrar a salir de ciertos lugares puede haber cambios brúscolos de temperatura y pueden afectar al organismo, tomar comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como frutas o hortalizas, que ayuden a reponer las sales perdidas, vestir con ropa adecuada, con colores claros y cubriendo la mayor parte del cuerpo. Y a decir verdad, valientes han sido aquellos que han salido a la calle, pese a las altas temperaturas, con abanico o botella de agua en mano, hemos visto a muchos de los turistas que han salido a la calle, turistas o toledanos quienes nos confesaban lo complicado que es vivir con tanto calor. Bueno, pues un poquito fuerte, pero por allí estamos igual, así que más o menos. ¿Y qué haces para hacer lo más llevadero? Pues nada, quedarnos, cuando aprieta el calor, quedarnos en el hotel, fresquitas, y aprovechar la mañana para recorrer lo que se pueda. El de hoy no lo sé, el de ayer lo pasamos regular, y allí también tenemos calor nosotros. Somos de Murcia y hace muchísimo calor allí, pero como el de ayer aquí, allí no, desde luego. Sí, sí, nacida aquí. ¿Cómo se lleva el calor? Pues yo fatal, no somos mayores, yo creo que todavía peor. Mira cómo voy, y acabo de salir de la ducha, o sea, yo lo veo fatal. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología también recordaba que hay que tener especial precaución por el alto riesgo de incendio, asimismo protegernos con gafas de sol adecuadas por el alto índice ultravioleta, altas temperaturas que se espera que comiencen a remitir a partir del domingo.